En el pronóstico de lluvia para hoy, en algunos lugares ayer en el Gran Buenos Aires granizo, granizo de tamaño pequeño, ay, ya está, se me cortó la luz, se me fue todo, granizo de tamaño pequeño, pero hoy por ahora, ya está, hay que seguir, hay que seguir, Joe sigue, hay que, ten en cuenta que hoy no rige alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, el mal tiempo continúa, continúa también mañana, así que a tener presente que por lo menos hasta el martes va a seguir lloviendo, no va a dejar de llover. Tiene que ser una consulta, Nazarena. ¿Se apagó la luz en la ciudad también? Se cortó la luz en general. Se cortó la luz en general, ya vi mucha lluvia. Es así, dependemos de los fenómenos meteorológicos. Pero ojo a la autopista, porque la autopista está completamente oscura también, ¿eh? Apagó la luz. Bueno, vamos a llamar a las compañías correspondientes. Prende y apaga.